No se me quita, no se me quita No se me quita, no se me quita No se me quita, no se me quita No se me quita Su hijo mayor Qué dolor ¿Saben una cosa? Es para que el público sepa que nosotros no somos intocables A nosotros también nos toca esa desgracia Algunas veces se me hace un poco difícil de entender la vida Pero la vida no se hizo para entenderla, se hizo para vivirla ¿Qué pasa? Por muchos años tuve coraje con Dios ¿Por qué? Porque mi hijo no fue una persona que me dio problema No era malo, no consumía droga Estudió, fue muy respetuoso, me recuerdo Como si fuera ayer, estamos en la habitación del hospital En un momento dado, yo y él solo, la mamá se había ido a descansar Y yo digo, oh mi, tiene que tener mucha fe en Dios Y él me mira y me dice, papá, ¿habrá un Dios? Yo sí, me dice, ¿qué hago yo muriéndome aquí? Y no tenía palabra para consolarlo Pero esto pasa todos los días, Saúco, todos los días Pero también soy padre Soy... ¿Cuántos hijos más tienes? Yo tengo tres hijos más Tito, el menor, ya tiene 16 años Tito cumple el día 6 de diciembre Mi mamá cumplió el día 20 de diciembre Y tenía que levantarle el ánimo Bueno, no te voy a negar Saúco, cuando estoy a sola La mente se me va Y nada, lloro Porque no entiendo todavía la vida Pero maestro Fabricando fantasías La compone Jorge Luis Piloto Exclusivamente para usted pensando en la muerte de su hijo ¿O cómo? ¿Cómo es? Es para que tú veas cómo es la cosa La ironía de la vida Cuando Piloto me canta esa canción Y yo le ríe que también es el gran compositor Él lo ha compuesto los dos Aseguro Pero él me hace llegar esa canción Yo me recuerdo que en una grabadora Yo tenía como 100 mensajes De los pésames De los amistades familiares Y Jorge Luis Piloto me llama Me dice Tito, yo sé que me llamaste A ver si quería entrar de nuevo a la grabación Y fue la primera canción que me manda Y escuché la canción Quisiera poder hablarte Diciste cuánto te amo Y abrazarte Y yo wow Y paré la canción en la grabadora Y me dice ¿Qué te pasa, Tito? ¿No te gusta? Pero él no es esa canción para mi hijo Y se quedó callado Y me confesó Y me dice Tito, no lo escribí con esa intención Pero si te sirve Úsala Y fue Mira lo que es hoy en día Un himno Yo siempre digo que Te digo Dios no Llega cuando yo quiero Pero no llega hasta él No llega hasta él Él siempre llega Siempre llega Siempre llega En el día, y llegaste a mi bebé en cuenta de la lluvia, que yo me puse y para el arrepentimiento del río. Y me como de mentira, cuando estás en toda la chica, cuando estás en toda hora, y porque me puedo sentir en vivo para la lluvia. En el día, y llegaste a mi bebé en cuenta de la lluvia, que yo me puse y para el arrepentimiento del río. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!